Estrofa Un jardín comienza con una semilla Y una visión alimentada con la luz del sol Sigue así, sigue así, amor mío sigue así Llega todo alrededor, tus sueños viven en mi cuerpo Vida aquí, vida aquí, nada es justo Olvida aquí, te regalo el resplandor Amanece en el desierto Quiero oír, quiero oír detrás tuyo